Hola, hola queridas comunidades de Linux, Voilinux en particular, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy vamos a ver algo sumamente interesante, como todo lo que es Linux, Voilinux, y todas las distribuciones en general. Pero hoy vamos a tratar o intentar dar solución a un problema real. Resulta que hay una máquina que está unida a una red de área local, o land, y esa máquina está ejecutando una distribución de Voilinux, una distribución de Linux, un sistema operativo de Linux. Y lo que necesita es que dicha distribución, dicho sistema operativo, Voilinux, comparta archivos hacia la LAN, para que cualquier equipo que esté unido a esa red pueda consumir dichos recursos que está ofreciendo la máquina que tiene Voilinux. Es decir, lo que se tiene que compartir desde una máquina con Voilinux son boletines para lectura, boletines informativos. Entonces, una solución era enviar a todos los equipos, a todos los usuarios de la red, un correo electrónico con el boletín. Y la otra es que cada equipo de la red tenga la oportunidad de conectarse a la máquina que tiene Voilinux, entrar en una carpeta, que es el recurso que se va a estar compartiendo desde Voilinux, y consumir, y descargar, leer, en el caso de hacer un video, bueno, mirarlo, escucharlo si es un audio. Y como restricción, ningún equipo de la red debería poder escribir en la carpeta que se está compartiendo. O sea, los equipos de la red, no importando su sistema operativo, no importando si es Windows, Linux o Mac, van a tener la posibilidad de conectarse a una carpeta del sistema de archivos de Voilinux, y van a poder consumir lo que allí esté guardado o ofrecido. ¿De acuerdo? Así que, como todas las entregas, lo primero que vamos a hacer es ver qué necesitamos en un segundo. Bueno, ya estamos casi listos, así que, lo que hoy, la actividad que vamos a hacer hoy, va a ser compartir archivos en una red diario local, utilizando el programa Zamba. Bien, el comando que vamos a utilizar, o el programa que vamos a utilizar, es conocido como Zamba. Y Zamba, tiene asociado un comando de nombre SMB, y un servicio o demonio de nombre SMBD. Así que, lo primero que necesitamos es instalar en nuestro Voilinux, el programa Zamba. Yo recomiendo hacerlo desde el OctoVPS, el bueno de OctoVPS, porque es muy bueno. Van a notar cierto... algo que está un poco mal con mi mouse, y eso significa, se debe a que tiene poca pila el mouse. Así que, si notan un comportamiento extraño en el mouse, se debe a esa situación. Y pido disculpas por eso. Así que, para abrir OctoVPS, simplemente vamos al menú Aplicaciones, Herramientas del Sistema, y bajamos hasta OctoVPS, y le damos click. Lo pueden instalar desde la terminal, con el comando xvps install, pero, yo recomiendo hacerlo de esta forma gráfica. Recuerden que, es muy bueno estar actualizado, en determinados paquetes. Y, para saber si tenemos alguna actualización importante, y queremos hacerlas, debemos refrescar nuestra base de datos local, que refiere a la paquetería. Y eso lo hacemos haciendo click en este icono, que dice, Sync Databases. Le damos click, ponemos la clave de superusuario, y esperamos a que se refresque nuestra base de datos local, con la remota. Y en el caso de que hubiesen nuevos archivos, o nuevas actualizaciones, aparecerían acá, en esta zona. Yo estoy completamente al día, así que vamos a seguir con el video. Para instalar un programa, simplemente hacemos click en esta caja de texto, y ingresamos una pista del programa, como se llama, o, por lo menos, parte del nombre. Y sabemos que se llama Zamba. Zamba. ZambaLives, en teoría, ya es requerido por algún paquete como dependencia, por eso lo vemos aquí, marcadito como instalado. Pero, en realidad, el que nosotros vamos a necesitar, es el que dice Zamba, así como se está escribiendo aquí. Simplemente Zamba. ¿Ok? Vamos a hacer click derecho, y le seleccionamos el botón de Instal. Al seleccionar la opción de Instalar, se va a mover a esta zona de aquí abajo, en donde me dice lo que se va a instalar. Si elijo muchos paquetes, se va formando una cola con todo lo que se vaya a instalar. Solamente necesitamos Zamba, así que simplemente le damos click en esta palomita, para aplicar los cambios e instalar Zamba. Zamba necesita de estas dos dependencias, por eso se van a instalar también. Le decimos que sí. Le damos la clave de superusuario. Y esperamos a que se instale el programa. Cuando se instaló, aquí me sale un mensaje de que el comando finalizó correctamente. Ya no necesitamos más OctoVPS. Cerramos OctoVPS. Como dije hace unos instantes, Zamba, el programa Zamba, trae consigo un comando que se llama SMB. Ese es el comando de Zamba por si queremos ingresar a carpetas compartidas en la red de otros equipos que estén compartiendo algo. Con ese comando podemos conectarnos a esas carpetas. Y también le agrego un AD de DEMON. SMBD es el servicio que viene asociado al programa Zamba. Y ya sabemos de videos anteriores que un servicio no es un programa que interactúa con el usuario, sino que es un programa que interactúa con el sistema operativo. El servicio SMB, SMBD, nos va a proporcionar los mecanismos para que nosotros podamos, en este caso, ofrecer recursos a otros equipos de la red. Así que, vamos a eso. Como acabo de mencionar, al ser SMBD un servicio de Zamba, debería estar ejecutándose para que lo que queremos hacer funcione. Así que, vamos a utilizar nuestro administrador de servicios, SB, para ver en qué estado se encuentra el demonio de Zamba, o el servicio. SB, Starus, SMBD. Y le damos Enter. El comando que acabo de ejecutar, falló, porque no hay ningún archivo en una ruta específica donde deberían ir todos los archivos de servicios. Esto significa que, si bien Zamba se instaló correctamente, no hizo que su servicio se ejecutara también. Por lo tanto, vamos a tener que ejecutar manualmente el servicio de Zamba. Y si recuerdan de entregas anteriores, todos los servicios disponibles se encuentran en la ruta Etc, Sb, si le doy Enter, voy a tener todos los servicios disponibles en nuestro Void Linux, que podemos iniciar, detener, o lo que sea. Si hacemos un vistazo rápido entre todas estas carpetas, vamos a ver que tenemos un servicio disponible para poder ejecutar, que se llama SMPD. Ese mismo servicio que acabamos de ver, o intentar ver su estado, y nos dijo que no se estaba ejecutando porque no servía. Porque no se encontraba el archivo en una ruta específica. Esta carpeta, SMPD, es una carpeta que hace funcionar un servicio, se encuentra en esta dirección porque ahí la colocó Zamba, o la instalación de Zamba. Cuando instalamos Zamba con OctoVPS, bueno, parte de la instalación era agregar en esta ruta los archivos para poder manejar el servicio de Zamba. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es iniciar este servicio. ¿Y cómo se inicia un servicio en Void Linux? Simplemente hacemos un link o un enlace simbólico de la carpeta hacia la ruta BarServices. Si yo listo el contenido de la carpeta BarServices, tenemos todos los servicios que actualmente se están ejecutando. Por ejemplo, debus. Debus, al estar en esta ruta, significa que debus es un servicio que se está ejecutando o que está detenido, pero él durante el boteo va a tener opción de ejecución. Si yo quiero saber el estado de debus, digo ESBI, Status, debus. Me está diciendo que debus no puedo supervisar, porque no nos puede brindar información porque no somos root. Así que vamos a volver a ejecutar el comando, pero esta vez como usuario con privilegios de root. Y aquí nos dice que debus se está ejecutando y tiene asociado un ID de proceso 771 y hace 4321 segundos que se está ejecutando desde que se encendió esta máquina. Vamos a activar el servicio de Zamba creando el enlace directo. Y para eso, como usuario con privilegios, le digo sudo ln, es el comando para crear un link. Le voy a pasar guionese como argumento para decirle que es un link simbólico. El objetivo, ¿a quién le quiero hacer un link simbólico? A toda la carpeta, hay que sacarle el slash trailer porque si no, no va a funcionar. El link simbólico se le hace a toda la carpeta, no solamente, no a los archivos que están dentro de la carpeta, sino a toda la carpeta. Y ahora tengo que indicarle en dónde quiero crear ese enlace simbólico. Y bueno, lo voy a crear en board services. Y aquí sí le tengo que poner el slash de trail para que lo cree dentro de la carpeta services. Si no le escribo un nombre de destino, se va a crear el enlace con el mismo nombre del objetivo. O sea, con el mismo nombre de la carpeta, con este, smbd, se va a crear aquí. Si yo quiero, por ejemplo, ponerle otro nombre, bb, entonces se va a crear el enlace a la carpeta smb, pero con el nombre bb. Pero no es lo que queremos. Lo que queremos es que se llame tal cual está en la ruta de etcsv. Así que le damos enter y listo. Esperamos unos segundos para que el observador que está husmeando en esa carpeta, al notar que existe un nuevo link, un nuevo acceso, una nueva carpeta. Entonces se van a activar los mecanismos para poner en funcionamiento el servicio que está en esa carpeta. Así que ahora sí, esperamos unos segundos. Vamos a hacer de nuevo sudo sv status smbd. La cadabra me está diciendo que smbd se está ejecutando, que en un proceso asociado del número 5236, hace 39 segundos que se inició, está en ejecución y tiene un archivo de log asociado con este id, por si se quiere consultar. Bueno, bien, hasta aquí todo perfecto. Ahora tenemos que definirnos la carpeta que vamos a compartir y qué usuario va a poder ingresar a esa carpeta. Muy bien, el paso siguiente es crear la carpeta que vamos a compartir a los demás equipos de la red. Esta carpeta se puede crear en cualquier parte del árbol de directorios. Yo lo voy a crear por simpleza, lo voy a crear a partir de la raíz y le voy a dar permiso únicamente a un usuario que aún no hemos creado. Así que vamos a crear el archivo. Vamos a ponerle share, que empiece desde la raíz, share y private files. Private files para los demás, pero para mí no. Entonces, todo lo que yo agregue en esta carpeta, bueno, se va a poder compartir a la red y los demás equipos van a poder consumirlos. ¿Ok? Eso sí, recordemos que uno de los pedidos de la empresa es que la restricción, ningún equipo de la red puede escribir ni modificar nada en esta carpeta. Solamente van a poder leer. Así que si ejecuto este comando, lo tengo que ejecutar con permisos de superusuario. Porque en la raíz solamente el usuario root puede escribir. Le damos enter. Y tenemos un error. No se puede crear el directorio share private files. No se encuentra el archivo o el directorio. ¿Qué archivo o el directorio no se encuentra? Share, porque no existe. Y yo estoy creando varios directorios en una sola línea. Para que esto funcione, debo decirle que me cree este archivo, esta carpeta private file, pero también, en caso de no existir, que me cree las carpetas padres. Y para eso, vuelvo a ejecutar el mismo comando anterior y simplemente le paso el argumento menos p. El argumento menos p lo que hará es que si no existe esta carpeta padre, se va a crear primero y luego se va a crear esta private file, que sería un hijo. Le damos enter y ahora sí se creó. Limpiamos la terminal con control más L y ahora vamos a ver qué permisos tiene. LS menos L share. Muy bien. Y aquí vemos que se creó la carpeta private file dentro de share. Y estos son los permisos que tiene de ejecución. Muy bien. Lo siguiente por hacer es configurar el servicio o el demonio de Zamba para poder lograr lo que nos hemos propuesto. Junto con la instalación de Zamba, además de instalarse en aquella ruta el servicio SMBD, también se agregaron a nuestro sistema una serie de archivos de configuración. Y los mismos, por lo general, y en la mayoría de las distribuciones, se encuentran en la ruta raíz-etc-zamba. Si le doy enter, ven que esta ruta se creó con la instalación de Zamba. Y aquí me puso una carpeta que dice private y una que dice smbconf. Este precisamente es un archivo muy importante y que tiene una lectura muy rica, pero muy extensa. Así que, bueno, se los dejo para aquellos que son curiosos que lo puedan leer. Yo realmente no voy a profundizar en el tema del archivo de configuración de Zamba porque no es el objetivo de este video. El objetivo de este video puntual es poder compartir cosas desde nuestro Void Linux a la red. Y que otros equipos puedan conectarse, descargar, consumir, sin poder eliminar ni modificar con esa restricción. ¿Ok? Así que, lo que podemos hacer es movernos desde la terminal con el comando cdxchange directory hacia etc-zamba. Muy bien. Limpiamos la terminal para tener una buena vista. Hacemos un ls y estamos parados ahora donde queremos en etc-zamba o etc-zamba. Bien. Si le damos un vistazo a smb.conf, vamos a ver que tiene muchísimo por leer. Hay muchísima información aquí que sería muy bueno leerla. Yo no es el objetivo de este video, así que voy a salirme. Pero es una lectura muy, muy recomendable. Por el momento, lo que yo voy a hacer es hacer una copia de seguridad de este archivo. smb.conf. Vamos a moverlo, sudo, move, y lo vamos a mover a .conf.back. Muy bien. Brillante. Ahora, si hacemos un ls, vamos a tener la carpeta private samba.conf.back. Y ahora el servicio de Samba comenzará a tener errores, porque el demonio está buscando este archivo, samba.conf o smb.conf, y la verdad que no lo va a encontrar. Y va a empezar a fallar. Así lo que podemos hacer es detener momentáneamente el servicio de Samba. Crear un nuevo smb.conf, un archivo de configuración que es el que necesita Samba. Y bueno, volver a activar el servicio. Así que vamos a detener el servicio a través de nuestro administrador de servicios, sv. Y le pasamos el comando stop, y le pasamos el nombre del servicio, smb.conf. Muy bien. Ahora el servicio está caído. Vamos a poder armar nuestra configuración personalizada, y luego lo volvemos a iniciar. Y supuestamente los equipos de la red van a poder ver el contenido de la carpeta que acabamos de crear. Así que vamos a crearnos un nuevo nano smb.conf. Pero recuerden que aquí solamente el usuario root puede escribir. Vamos a empezar con algo muy muy sencillo, pero que sea muy sencillo no significa que esté mal. Sencillo significa sencillo. Simplemente eso. Sin complicarse. En un archivo de configuración de Samba, se trabajan por secciones, y vamos a tener dos secciones. En una sección, vamos a tener información o directivas globales. Y en otra sección, vamos a tener las directivas necesarias para la carpeta que creamos y que queremos compartir. Entonces vamos a llamarlo Protected Files. Vamos a poner Protected Files. Esta sección global va a ser común a todo Samba. Y esta sección Protected, si lo escribiera bien sería mejor. Estoy a oscuras, disculpenme. Protected Files. O sea, archivos protegidos. Vamos a tener la configuración que va a ser posible que esto, la carpeta que vamos a colocar aquí, pueda ser vista en la red y que otros equipos puedan consumir su contenido. Pero vamos por parte. Vamos primero por la sección global. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, lo primero es un Server String. No funciona como las variables en Bash. Podemos dejar espacios, no hay problema. Lo que sí, debemos escribirlo en minúscula. Por lo menos en la parte de aquí. Y aquí va una descripción. Por ejemplo, el servidor de la sala 4. No sé. Servidor de archivos. Muy bien. Lo siguiente global que debemos configurar es el grupo de trabajo o el workgroup. Así que es el workgroup, el grupo de trabajo. Recuerden que en una red con equipos Windows se necesita un grupo de trabajo. Está bueno. Workgroup. Y aquí vamos a definir el nombre del grupo de trabajo que vamos a pertenecer. Y vamos a poner comunes a equipos Windows. Por ejemplo, la empresa, esa que nos solicitó, es el propio workgroup. Aunque podría ser otro grupo de trabajo. Eso no es importante. No es problema, perdón. Muy bien. La siguiente directiva global que deberíamos establecer es el security. Tenemos varios niveles. No vamos a profundizar mucho en esto porque el video se haría muy largo. Pero vamos a setearlo para lo que nosotros necesitamos a user. Muy bien. Aquí escribí mal. Workgroup. Muy bien. Ahora hay que escribir directivas que son necesarias y que no hace falta explicar para qué sirven. Pero, por ejemplo, esta directiva funciona en conjunto con otra. MapToGuest. Debo definirle un valor. Aquí tenemos claves y valores. MapToGuest. Vamos a definirle. Podemos ponerle nobody. Pero para lo que nosotros realmente necesitamos, que es compartir y que nadie escriba. Vamos a ponerle bad user. Bad user es una directiva, es un valor que identifica la legalidad entre otros usuarios que no pertenezcan a nuestro Unix. ¿Ok? A un sistema, a nuestro Linux. Pero bueno, no se preocupen tanto. Cualquier cosa podemos profundizar mucho más en este tipo de directivos. Pero, vamos a seguir adelante. Y ahora, vamos a definir un name resolve order. Que va a ser, primero, la resolución de nombres. Va a tener un orden que va a comenzar por el broadcast. Y luego, en caso de que no se encuentre ahí, por host. Bien. Como os dije, no se preocupen por estas dos directivas. Simplemente agreguenlas. Que no van a tener problemas. Bueno. Bueno. Ahora, viene la parte de la sección de la carpeta que queremos compartir. La carpeta esa que está en nuestro sistema de archivos. Y ahora sí, una de las directivas que vamos a escribir aquí, va a trabajar en conjunto, por ejemplo, con map.guest. Bien. Lo primero, que la primera directiva es la ruta en nuestro sistema de la carpeta que queremos compartir. Recuerden que era empezando de la raíz, share y rebate files. Luego lo choqueamos bien, pero, si mal recuerdo, es esa misma. Podemos hacer control x para estar seguros. Guardamos, guardamos el archivo. Y vamos a hacer un, vamos a ver el, con la flechita arriba, ejecutamos la última orden. Seguimos, 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 hasta ver la creación de la carpeta. Y aquí está, share private file. Correcto. Así que volvemos atrás. Volvemos a ejecutar el comando para editar el archivo de configuración. Y sí, era share private file. Muy bien. Ahora, vamos a canalizar los equipos que se estén conectando. Obviamente, no van a tener un usuario en nuestro Linux. Y podríamos actuar de dos formas. Podríamos crear usuarios de grupo de Zamba. O podríamos proveer y forzar al uso de un usuario específico. Que no haga login, que no tenga login, que sea un usuario del sistema. Así que vamos a hacer la segunda opción. Y vamos a decir que haga un force. Vamos a canalizar force user. Y vamos a decirle que va a utilizar el nombre Zamba user. Este usuario aún no existe. Pero en el siguiente paso lo vamos a crear. Y lo mismo, lo mismo, vamos a hacer con el grupo. Force group. Y aquí vamos a decirle que el usuario que se conecte de otro equipo. Sea Windows, sea Mac. Bueno, lo va a hacer a través del Zamba user. Y Zamba group. Esto para hacer una separación de roles también puede funcionar. Así que no se preocupen. Lo que sigue es definir los permisos a la hora de crear un archivo en esta carpeta. Así que si creo un archivo, le voy a decir create mask. Cuando crea un archivo, que ese archivo se cree con determinados permisos. Así que le voy a poner un 0, 6, 6, 0. Este tipo de notación, el primer dígito, le indica al sistema de que lo que viene a continuación es un valor octal. Entonces, el valor octal 6, yo lo pongo acá, es, por ejemplo, en binario, 1, 1, 0. Y esto si lo traducimos a literales, sería read, write, execute. Entonces, el 6 en octal es 1, 1, 0. Literal, R, W, X. Entonces, si yo pongo el 1, 1, 0 encima de R, W, X. Me quedaría que R es 1, por ejemplo, entonces tiene permiso de lectura. W es 1, entonces tiene permiso de escritura. Pero X está en 0, por lo tanto, no va a poder ejecutar nada en ese, ese archivo no va a poder ser ejecutado. Si lo quiere ejecutar, lo va a tener que descargar y ejecutarlo en su máquina, pero no en el propio servidor. ¿Se entendió? Si cualquier cosa, hay un video de cómo trabaja el octal y esas cosas. Esto le indica que lo que viene es un octal, este es un octal que se aplica al usuario que crea al owner, este es al grupo y este es al resto del mundo. Entonces, tanto el owner, o sea nosotros, cuando creemos un archivo, como el grupo, hablamos de Samba Group, va a poder leer y escribir. Pero no va a poder ejecutar, ok? Leer, escribir, pero no va a poder ejecutar. Bien, hecha esa mini explicación de lo que es el octal y las máscaras y los grupos. Vamos a especificar el directory. Cuando se crea un directorio en esa carpeta compartida, bueno, también le vamos a definir una máscara. Y esa va a ser, bueno, 7, 7, 0, creo que está bien. Porque, a ver, recuerden que debemos indicarle que lo que viene a continuación es un octal. Muy bien. 7 es 1, 1, 1. Por lo tanto, R, W, X. Entonces, para el owner, va a tener lectura, 1, 1. Entonces va a poder leer. Escritura, 1, 1. Entonces va a poder escribir. Y ejecución, 1, 1. Entonces va a poder ejecutar. Al grupo, lo mismo. Y al resto del mundo, no. ¿Por qué es necesario brindar a una carpeta permisos de ejecución? Porque si no, no podríamos ingresar a la carpeta. Si una carpeta no tiene permiso de ejecución, nosotros no podríamos ejecutar sobre él el comando CD. No podríamos entrar porque no se puede ejecutar, no tenemos permiso de ejecución. Así que, cuando se cree una carpeta o un directorio en la ruta Sheriff Private File, bueno, los equipos remotos van a poder ingresar al directorio. Ok, muy bien. Y creo que ya no necesitamos más nada. Sí, hay una directiva que yo no sé si aún sigue funcionando, que es public. Que sea público. Que esta carpeta va a poder ser vista... Va a tener carácter público. O sea, no va a estar escondida ni nada. Si bien los archivos o el contenido va a estar protegido. Bueno, la carpeta va a poder ser... Será pública. O sea, es algo que todo el mundo va a poder ver. Todos los equipos de la red. Pero creo que... Yo lo voy a setear igual. Pero creo que venía antes acompañado del Brow Sable. Significa que cuando uno entra desde Windows a la red, va a poder ver esta carpeta. ¿Sí? La va a poder ver en su... En su explorador de archivos. Pero bueno, vamos a ponerle que sí. Y creo que lo más importante para respetar la restricción que nos han pedido, es que no se pueda escribir. O sea, que los equipos de la red no puedan modificar ni escribir en esta carpeta. Solo nosotros, los usuarios de voice. Y de el propio sistema. Así que, vamos a ponerle retable. Retable va a ser no. Que significa que esta carpeta, share private file, no va a poder ser escrita por los que se conecten desde afuera. O sea, Samba user no va a poder escribir en ella. Y Samba group tampoco. ¿Ok? Y es a través de esto, este usuario y grupo, que las conexiones van a ser canalizadas a esta carpeta que tenemos acá. Perdón, a esta carpeta. Muy bien, creo que es todo en la configuración. Si ustedes leen el archivo Samba.conf o SMB.conf, ese que hicimos de respaldo. Van a encontrar muchísimas, muchísimas más directivas. Pero bueno, para lo que nos han pedido a nosotros, con estas directivas en particular, es más que suficiente. Muy bien, entonces ¿qué resta por hacer? Presionar el control X. Le decimos que sí. Y guardamos el archivo de configuración. Muy bien. Vamos a hacer un control L para limpiar la terminal. Y si hacemos un LS, porque estamos parados dentro de Samba. Vamos a ver que tenemos tres archivos nuevamente. El private. El Samba.conf, que es nuestro Samba personalizado. Y es este Samba el que ahora, el propio Samba, valga la redundancia, va a leer. ¿Sí? El propio servicio, el propio demonio va a leer este servicio. Y en teoría, ya la carpeta podría ser consultada por otros equipos de la red. Pero eso no es todo, porque recuerden que lo que hicimos en nuestro Samba.conf fue definir un usuario, Samba user y un grupo Samba group. Así que vamos a tener que crearlos para que esto pueda funcionar antes de activar el servicio. Así que vamos a hacer UserAdd o AddUser. Creo que ahora que lo estoy pensando, nosotros íbamos a definirnos un Samba group también. Para escalar esto más adelante, así que vamos a crear primero con group, group add. El nombre del grupo era SMB group. No estoy viendo nada. Group. Muy bien. Pero, no voy a crear un grupo común y corriente. Yo voy a crear un grupo, pero que sea de sistema. Así que le paso System. Más adelante voy a explicar por qué. Le doy Enter. Me dice que el permiso denegado. Vamos a ejecutarlo con permisos de superusuario. Sudo. Group add. Contraseña. Tata, 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 tata. Y listo. Ahora si yo hago un cat de la carpeta que se encuentra en Etsy group. Que es donde se guarda la información de los grupos. Van a ver que tengo un Samba group cuyo ID es menos, es menor a 1000. Todos los ID menores a 1000 significan que son grupos de sistema. Utilizados por servicios, etc. No por usuarios comunes. De la misma forma vamos a crear nuestro usuario. Vamos a crear un usuario de sistema. Porque simplemente el usuario que viene a continuación lo vamos a usar para canalizar a los equipos de la red que quieran conectarse a nuestra carpeta. Así que el comando para crear el usuario es user as y bueno va a ser un usuario de sistema. Como va a ser un usuario de sistema. No me interesa que el usuario tenga una carpeta de inicio. Todos en Linux, aquellos que no saben, void no es la excepción. Cada vez que creamos un usuario, bueno, ese usuario va a tener una carpeta dedicada para él en la ruta raíz home. En el home van a ver, si tengo tres usuarios, en el home van a ver tres carpetas. Uno para cada usuario. Pero como este no va a ser un usuario común, sino que es un usuario para canalizar una conexión. No va a tener una carpeta en la ruta home. Así que decir, no home folder. No create home. Ok, no create home folder. O sea, voy a agregar un nuevo usuario al sistema, pero no quiero que se cree su carpeta en la ruta home. Ahora le vamos a especificar también que va a pertenecer a un grupo. Y el grupo va a ser el que acabamos de crear en el paso anterior. Es envi group. Y no voy a permitir, con este argumento que voy a pasar ahora, no voy a permitir que ese usuario pueda hacer login en el sistema. Y entonces le voy a pasar pin false. Con esto lo que hacemos es que no va a tener un bash, un shell asociado. Por lo tanto, este usuario jamás va a poder hacer login. ¿Qué significa hacer login? Que cuando inicio el sistema y me pide usuario y contraseña, bueno, este usuario que voy a crear ahora, nunca va a poder hacer login. No va a tener permitido. Y obviamente, el nombre del usuario, smv user. Le damos enter. Ah, permiso denegado. Tenemos que ejecutar esto como sudo. Y listo. Si ahora, los usuarios se guardan en el archivo passwd. Si ahora hago un cat del archivo etsy, passwd, van a ver que va a tener un samba user, que va a ser un usuario de sistema. Está por debajo del milso id. Acá dice que va a tener el home user, pero en realidad no va a existir. Si yo hago un ls de la ruta donde se encuentran todas las carpetas de los usuarios, le doy enter, van a ver que solamente voy a tener mi carpeta del usuario que estoy ahora. O sea, pero no existirá la carpeta del usuario smv user. ¿Ok? Muy bien, ya casi estamos finalizando. Vamos a hacer un control L para que esto pueda seguir funcionando. Y lo que nos queda ahora por hacer es cambiar el propietario de la carpeta sharefile. ¿Ok? Porque solamente se van a canalizar las conexiones de los demás equipos de la red a través del usuario de grupo que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer un ls-l de la carpeta raíz. Entonces aquí tenemos la carpeta share. ¿Ok? Acá tenemos la carpeta share. Y si ilumino la línea, van a ver que tenemos que pertenece a root y el grupo root. Vamos a cambiar y si listo la carpeta private file que está dentro de share, bueno, también le va a pertenecer al usuario root. Entonces, para cambiar el owner o el propietario de una carpeta o un archivo, con el comando sudo ejecutamos el siguiente. Sudo change owner guión r en mayúscula. Esto significa que también esta acción que voy a hacer a continuación se aplique a las carpetas hijas y a todo el contenido hijo. Esa r es de recursivo. Y le voy a decir que ahora el usuario, el nuevo propietario va a ser smb user. Y escribo dos puntos y le defino el grupo al cual también va a pertenecer. Es smb group. Ahora le tengo que pasar la dirección de la carpeta padre y todos sus hijos, tanto padre como todos sus hijos, van a cambiar de propietario y grupo. Y es, empezando de la raíz, share. Le damos enter, volvemos a ejecutar el comando ls-l y ahora van a ver que share corresponde, le pertenece a samba user y a samba group. Entonces el usuario, swxr, va a poder hacer todo y el grupo solamente va a poder ejecutar y leer. Los demás simplemente van a poder ejecutar. Pero esto hablamos a nivel de sistemas. Cuando alguien, nosotros, usuarios, creemos algo dentro de esta carpeta, bueno, se va a definir la máscara que le aplicamos antes. Bien, vamos ahora a agregarnos a nuestro sistema, group, sudo user mode, perdón, menos ag, vamos a agregarnos al grupo smb, samba group. Bueno, estaba grabando y sin querer toqué la combinación de teclas y se me fue un poco lo que estaba haciendo. Pero bueno, en realidad lo que hice fue agregar mi usuario de esta máquina linux, lo agregué al grupo samba group. Entonces también voy a poder tener acceso desde aquí, desde esta máquina, a esa propia carpeta. Bien, una vez definidas las configuraciones, creado el usuario del grupo, hemos creado la carpeta que vamos a compartir, le hemos dado permiso, hemos cambiado el propietario. Bueno, todo lo que hemos hecho a lo largo de este video, lo único que resta por hacer es volver a iniciar el servicio de samba para que se pueda leer esta configuración que acabamos de crear. Y si todo está bien, bueno, el servicio debería iniciar sin problemas. Así que vamos a intentar iniciar el servicio, sudo sv, smd, sudo sv, el comando del que quiero pasarle es start. Es mvd, que es el nombre del servicio que quiero iniciar, y bueno, le doy enter. Y aquí ejecutó casi de inmediato, casi de inmediato que le di enter, bueno, se ejecutó el servicio y está corriendo, se está ejecutando en este momento. Ok, si le doy status, van a ver que no tiene ningún tipo de problemas, inclusive se creó un log por si queremos consultar lo que está pasando en este servicio. Bueno, podemos abrir este log, pero pareciera que todo está funcionando correctamente. Y lo que nosotros pongamos en esa carpeta, que acabamos de crear, esa de ls share, todo lo que pongamos en esta carpeta va a poder ser consumido por los demás equipos de la red. Ok, así que lo que viene a continuación es probar si funciona, y en una entrega anterior de Void Linux, creo que fue la anterior a esta, no estoy muy seguro, hablamos de cómo conectarnos a escritorio remoto desde Void Linux a una máquina que tuviera Windows. Bueno, entonces, qué mejor que probar esto que acabamos de hacer conectándonos a la máquina de la sala que tiene un sistema operativo Windows y por escritorio remoto. Y bueno, y desde esa máquina de la sala tratar de acceder a esta carpeta, Private File. Y si todo funciona correctamente, nosotros vamos a poder ver esta carpeta desde la máquina Windows. Después, vamos a crear un archivo aquí dentro y un directorio, y vamos a ver si realmente podemos acceder, descargar y leer la información que nosotros ponemos acá. Que en todo caso la empresa lo que quiere es colocar boletines informativos y algunos videos, etc. Muy bien, así que yo ahora voy a ir hasta la máquina que está en la sala, la voy a iniciar, y bueno, vengo acá y nos vamos a conectar por escritorio remoto a dicha máquina, y luego vamos a intentar abrir la carpeta Private File que se encuentra en esta máquina de Void Linux. Así que voy a cortar el video unos minutos, y voy a ir a encender la máquina que está en la sala. Muy bien, ya estoy aquí, ya acabo de prender la máquina de la sala. Antes que nada quiero ver los permisos del grupo para la carpeta Share. Bien, acá ven que la carpeta Share tiene permisos, el grupo va a poder leer y ejecutar, pero no va a poder escribir. Así que, y eso no me va a permitir a mí como usuario de Linux de este sistema, escribir en esta carpeta, a no ser que sea root. Así que vamos a darle permisos, sudo, sudo, chmod, voy a modificar los permisos. Y al grupo le voy a agregar el permiso de escritura. Con esta sintaxis es muy buena y muy amigable, porque simplemente los demás permisos quedan tal cual están. Simplemente al grupo le agrega el permiso de escritura. Esta sintaxis es muy muy buena y muy intuitiva y la verdad que es muy fácil de usar. A mí me gusta mucho. Así que solamente al grupo le doy permiso de escritura. Y bueno, como la anterior le voy a decir que lo haga recursivo. Y le tengo que pasar el nombre de la carpeta Padre. Le digo que sí. Y bueno, y ahora si hago control L, vuelvo a ejecutar LS. Bueno, y ven ahora que la carpeta Share. Ahora sí, el grupo va a poder ejecutar sobre la carpeta, va a poder leer y va a poder escribir. Así que nosotros vamos a poder escribir en esta carpeta Share. Y lo mismo sucede con la carpeta Private File. El grupo va a poder escribir. ¿Y quién está en el grupo? Nosotros, nuestro usuario Geo. Vamos a intentar conectarnos por escritorio remoto, como lo vimos en un video anterior. A la máquina de la sala que tiene un sistema Windows. Vamos a ir a aplicaciones. Internet. Internet. Remina. Disculpen, este movimiento del mouse es porque se está quedando sin pilas. Bien. La máquina era la de Windows 10. Así que, si no cambió la IP, debería poder conectarme a esta. Vamos a conectarme aquí. Remina. LabWin10. Bien. La reconoció. Me está pidiendo la contraseña de usuario de esa máquina. Vamos a escribirla. Y vamos a conectarnos. Muy bien. Se está negociando. Y aquí se está conectando a la máquina de Windows 10. Esperamos. Un poquitín. Supongo que tiene que leer algunas configuraciones. Vamos a darle un tiempito. Lo voy a minimizar esto mientras. Y le damos tiempo que cargue. Bueno, yo creo que ya cargó. Vamos a abrir nuevamente Remina. Aquí está. Bueno, esta es una carpeta. Nada más. Está abierta. Este. El explorador de archivos de Microsoft Windows. Y aquí tenemos la red. Así que vamos a hacer clic en la red. Y vamos a ver si detecta. Bueno, no. No ha detectado la máquina de. La máquina que tenemos. De Void Linux. Esta es la propia máquina. La propia máquina de la sala. Así que lo más probable es que tengamos que conectarnos. A Zamba. A través de la propia IP. De nuestra. De nuestra máquina. Con la máquina de Void Linux. Ese no es un problema. Simplemente. En la. Terminal. Digitamos el comando. IP. Guión. A. Buscamos. Una línea que diga. Inet. Aquí tenemos. Yo por ejemplo. Me estoy conectando a través de. Hostpot. Wireless. Un adaptador. Wireless USB. Que es este. Y me dice que mi dirección IP. Es 192. 168. 1. 6. Esta sería. La máquina. Esta máquina. Que tiene Void Linux. Así que. Vamos a intentar conectarnos. A esa dirección IP. Vamos a escribirlo directamente. Aquí arriba. Slash. Slash. 192. Aquí ya está escrita. Y vamos a ver que. Si nos permite conectarnos. Bien. Protector file. Miren. Aquí ya está. Protector file. Este es. El archivo. Protector file. Que acabamos de crear. Y se encuentra. Dentro de. Si todo funciona bien. Deberíamos poder. Ingresar. A este. Protector file. Y efectivamente. Podemos. Ingresar. A Protector file. Ahora. Lo que podemos. Vamos a intentar. Depurar. La empresa no quiere que. Ningún equipo de la red. Pueda. Crear contenido. En esta carpeta. Ni modificar. Entonces. Vamos a intentar crear. Una carpeta. O un archivo. Vamos a ver. Vamos a crear un archivo. Perfecto. Se necesitan permisos. Para realizar esta acción. O sea. Todo. Funciona de maravilla. A ver si puedo. Crear un archivo. Una carpeta. Tampoco me deja. O sea que. Estamos cumpliendo. Al pie de la letra. Con los requerimientos. Que la empresa. Está solicitando. Algo. Que tiene. O algo. Que se estila. En Windows. Es. Hacer. Mapear. Estas direcciones. Hacia unidades. Como si fueran. D. E. F. Eso se hace. Haciendo clic derecho. Sobre. Equipo. Y aquí le damos. En. Agregar una ubicación de red. O. Conectar a unidad de red. Vamos a. Creo que era esta. Conectar a unidad de red. Bien. Acá nos dice. Bueno. Cuál es. Qué letra. Quiero asignarle. A esa unidad de red. Bueno. Ustedes eligen una. Vamos a dejarle. El Z. Y acá me dice. La carpeta. Y la carpeta. Es esta que está acá. Es esta que era acá. Simplemente la copiamos. Venimos nuevamente. A. El cuadro de diálogo. Y la pegamos aquí. Bien. Vieron que dice. Ejemplo. Servidor. Recurso compartido. Bueno. Este es el servidor. De void linux. Y. Recurso compartido. Este. Conectar. De nuevo. Al iniciar sesión. Eso si quiero. Que cada vez que inicie. La máquina Windows. Se cargue esta carpeta. Este. Eso lo dejan a criterio. De ustedes. Y. Bueno. Esto ya es. Para conectar. Con otro tipo de credenciales. Supongamos que. Aparte de este. Protective File. Yo tengo. Una carpeta de grupo de trabajo. Y. Solamente. Usuarios con determinadas contraseñas. Pueden entrar. Bueno. Esta opción. Me sirve para. Setear ese tipo de credenciales. Le damos finalizar. Y bueno. Ahora ya tenemos. En equipo. Una unidad de red. Que me. Vieron. Me. Me mapea. En este equipo. Acá tengo. Este. Zeta. Inclusive. Puedo cambiar el nombre. Le puedo. Cambiar el nombre. Y le pongo simplemente. Protective Files. O. Bueno. Aquí le puedo poner. Boletines. Esto es para el usuario. En. Void Linux. Void Linux. Entonces. Cada vez que yo. Ingrese. A boletines. En Void Linux. Voy a. A accesar. A la carpeta que acabamos de crear. Y no hay necesidad de escribirlo todo aquí arriba. Porque. Se puede uno olvidar. Perfecto. Ya tenemos. Casi todo configurado. Ahora vamos a crear. Un archivo. Y ver si acá lo podemos visualizar. Pero el archivo. Lo tenemos que crear nosotros. Aquí. Vamos a. Movernos. Se ve. Share. Protective File. Ahora estoy. En Protective File. Si yo quiero crear. Un archivo. Doge. Text. File. Punto. Txt. Acabo de crear. Un archivo. No me hizo problemas. En crearlo. Porque yo pertenezco al grupo. Samba Group. Geo. Pertenece. Al grupo. Samba Group. Entonces. Pude crear este archivo. Text. File. Vamos a ver si en la máquina de la sala. Ese archivo. O mejor dicho. Vamos a moverlo. Move. Text File. To. Boletín. 01. Ok. Bien. Y ahora un ls. Tengo. Boletín 01. Vamos a ir a nuestro Reminer. Y miren. Aquí. Ya automáticamente. Apareció. Boletín 01. Vamos a ver si lo puedo abrir. Y. Me dice con qué. Porque no tiene. Una extensión. Vamos a ponerlo en extensión. Para corregir eso. Vamos a hacer. Move. Boletín 01. A. Boletín 01. Punto. TXT. Muy bien. Vamos de nuevo. A nuestro Reminer. Y vamos a. Tratar de. Vamos a actualizar esto. Y vamos a abrirlo ahora. Vieron que ahora sí. Es un blog de notas. Es un. Archivo de texto. Y se abre. Si yo quiero. Eliminar. Por hacer algo. O escribir. O hacer. Lo que quiera. Si yo intento grabar. Eh. Perdón. Si yo. Si yo intento. Guardar los cambios. Me dice que. No se puede. Me está dando. La opción de guardarlo en otro lado. No. O sea. Es imposible. No puedo. Si puedo copiarlo. Descargarlo a mi máquina. Pero no puedo hacer más nada. Inclusive. Si quiero eliminarlo. Este. Eliminar. Deseliminarlo. Bueno. No me deja eliminar. No tengo permisos. Ok. Pero vamos ahora. En la última prueba que vamos a hacer. Es. Vamos a. Editar. Este archivo. Y vamos a poner. Por ejemplo. Este es. El boletín. Número 1. Eh. Se ha. Implementado. El servidor. El. Perdón. El servidor. De archivos. En. Una de las. Pcs. Que. Tiene. El sistema operativo. Ay. Se me fue. Que tiene. S. Linux. Void. Linux. Muy bien. Fin. Del. Boletín. Bueno. Guardamos. Control. X. Sí. Y vamos a nuestro. Reminer. Somos un equipo en la red. Este. Por ejemplo. Estoy en. Este equipo. Vamos a entrar nuevamente. A. Boletines. Envoid. Linux. Y. Vamos a ver. Aquí tengo un boletín. Lo puedo abrir directamente. Y ven que. Aquí puedo leer. Lo que acabo de escribir. En el. En el servidor. Inclusive. Lo voy a poder copiar. A mi máquina. Bien. Aquí está la máquina de la sala. Y. Ya tengo. Los boletines. Bien. Creo que. Por hoy hemos terminado. Vamos a ir cerrando. Esta ventanita. Acostúmbrense siempre. A. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar sesión. Este. Esta. Esto me pasa por no tener pilas en el mouse. Creo que ya lo he dicho. Bien. Se cerró. Vieron como. Quiero que. Como vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando. Vamos creando cosas. Y lo que hicimos videos anteriores. Lo usamos hoy. Hoy por ejemplo. En videos anteriores. Vimos como. Conectarnos a. A través de escritorio remoto. Hoy creamos un sistema de archivo. Para ofrecer recursos. Al resto de equipos en la red. Utilizamos el. El escritorio remoto. Que creamos en el. En el. En el video anterior. Para poder testear. Esto que acabamos de hacer. Así que. Y así se va construyendo el conocimiento. Y así vamos adquiriendo. Experiencia en. Void Linux. Y bueno. Ya hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren apoyar a la comunidad. Que está creciendo día a día. De Void Linux. Aquí en Uruguay. Y en América Latina. Este. Lo. Pueden hacer. Lo único que tienen que hacer. Es darle. Un. Me gusta. Simplemente con eso. Es más que suficiente. Para. Ayudarnos a. Seguir. Creciendo. Y poder. Seguir creando este tipo de contenidos. En la red. Así que. Un saludo. Muy grande. Desde Montevideo Uruguay. Y nos vemos. En la entrega que viene. Chao. Chao.